Le damos la bienvenida al juez del evento, el ingeniero Rafael Ramírez González, que nos acompaña desde Jalisco, juez que ha calificado en pistas internacionales y pistas nacionales y aparte es creador de ganado Biffmaster. Bienvenido Rafa y adelante. Vamos a ingresar de las categorías de Becerra, del grupo número uno, edades de siete a ocho meses, favor de ingresar a la pista, la placa número uno, Mister Parota, propiedad de José Alfredo Arrellano Jaimes, la placa número dos, de nombre Paloma, propiedad de Carmen Yadira, la placa número tres, Miss San Ángel de Veracruz, propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz, la placa número cuatro, la hembra cuarenta y cinco del veintiuno de José Luis González Pérez y la placa número cinco, la hembra cuarenta y uno veintiuno de José Luis González Pérez, cinco ejemplares en este grupo. Gracias. 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 Los que gusten catálogos de calificación, aquí en la mesa de control tenemos algunas impresiones para que den seguimiento a esta calificación de hembra. También comentarles que esta calificación se está transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook Beatmaster México, ahí le pueden darle seguimiento de esta calificación de hembra de la exposición nacional de ganado Beatmaster aquí en Catasajá, Chiapas. Gracias por ver el video. Bueno, buenas tardes a todo el público en general, a todos los ganaderos. Antes de iniciar con este grupo, agradecer a la asociación Beatmaster por la confianza en mi persona de realizar este trabajo o esta pasión de la ganadería que a todos nos gusta. Hoy quiero expresar lo que en todas las calificaciones hago, doy mi punto de vista, ustedes sabrán lo que necesitan en sus ranchos, lo mejor para cada quien. Yo solamente hoy vengo a dar lo que yo creo que el día de hoy cumple con las funciones que estoy buscando, que hoy en las hembras vamos a buscar una hembra femenina, una hembra que se desplace, que sea productiva. Vamos a buscar tallas moderadas, sobre todo ganado o vacas que puedan caminar muchos kilómetros, que puedan comer por sí solas y adaptarse al medio ambiente o a la zona en todo México, que para eso está hecha esta raza Beatmaster. Muchas gracias a todos, iniciamos con esta primera clase de becerras jóvenes, la placa 1, una becerra muy balanceada, femenina, que se desplaza muy bien, una becerra muy completa. La ventaja sobre el segundo lugar, sobre todo en su nivelación de cadera y su línea dorsal también es lo que me hace ponerla en segundo lugar. El segundo sobre el tercero, una hembra con mucho volumen, muy bien desarrollada, pero sí me gustaría mover, que se moviera un poco mejor dentro de su tren posterior. La tercera sobre el cuarto, sobre todo por su desarrollo, su volumen y el cuarto sobre el quinto maneja una mejor línea dorsal. Pero muy buenas hembras, muy buen grupo, felicidades. Como primer lugar, la placa número 1, Miss Parota, propiedad de José Alfredo Arellano Jaimes. Segundo lugar, placa número 2, Paloma, propiedad de Carmen Yadida Rodas Mateo. Tercer lugar, placa número 3, Miss San Miguel de Veracruz, de Juan Carlos Molina Ruiz. Felicidades. Favor de dejar las placas 1 y 2 en antepista. Favor de ingresar del siguiente grupo, grupo número 2, ejemplares de 9 a 10 meses, ingresar a la pista, la placa número 6, propiedad de Juan Carlos Molina Palacios e Hijos, la placa número 7, de Carmen Yadida Rodas Mateo y la placa número 8, Miss Parota, de José Alfredo Arellano Jaimes. Grupo número 2, edades de 9 a 10 meses. Grupo número 3, Miss Parota, de Juan Carlos Molina Ruiz. Grupo número 3, Miss Parota, de Juan Carlos Molina Ruiz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, en este segundo grupo para becerra Diferente las tres hembras que entran en esta clase Vamos a ir con la hembra más balanceada Ideal en su edad, para su tamaño, su conformación Una hembra con una muy buena pigmentación y se desplaza muy bien Su cadera bien nivelada, una becerra muy completa Que es la ventaja sobre el primero sobre el segundo Sobre todo cuando se mueve, tiende a la cadera o en el lomo A brincarle ahí un poco que me hace ponerla en segundo lugar Muy buena hembra la del segundo Y segundo sobre tercero, sobre todo por su talla Me gustaría verla un poco más moderada Pero las tres muy buenas hembras, felicidades Como primer lugar, la placa número 7 De nombre Oliva Propiedad de Carmen Yadira Rodas Mateo Segundo lugar, placa número 8 Mis Parota Propiedad de José Alfredo Arellano Jaimes Tercer lugar, placa número 6 Mis Las Perlas Propiedad de Juan Carlos Molina Palacios e Hijos Continuamos en el siguiente grupo En la categoría de Becerra Grupo número 3 Edades de 11 a 12 meses Favor de ingresar a la pista La placa número 9 De Juan Carlos Molina Palacios e Hijos La placa número 10 Propiedad de Juan Carlos Molina Palacios e Hijos Placa número 11 De Denis Arturo Asencio Torrano Placa número 12 De José Alfredo Arellano Jaimes Placa 13 De Denis Arturo Asencio Torrano Placa número 14 De Nuevo Ejido Chapultepec Y placa número 15 De Platanera y Ganadera Rancho Pando Ejemplares en la categoría de Becerra Con edades de 11 a 12 meses ¡Gracias! 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 Bueno, en este grupo también con muchas diferencias entre ellas, creo que la que colocamos en primer lugar, la hembra más balanceada del grupo, que ensambla bien sus hombros, su cuello y sobre todo muy profunda, muy buena cadera y se desplaza sobre muy buenas patas. La ventaja sobre la del segundo lugar, sobre todo por ese barril, ese tercio medio, esa costilla, pero la hembra, una hembra muy balanceada también del segundo lugar. La del segundo sobre el tercero, sobre todo por sus movimientos en sus patas traseras, se mueve sobre mejores patas, más libre y el tercero sobre el cuarto, una hembra también con más capacidad y más volumen. El resto del grupo, tres buenas hembras también que van a ser buenas reproductoras. Felicidades a todos. Muchas felicidades, en primer lugar placa número 10, Miss Las Perlas, propiedad de Juan Carlos Molina Palacios e Hijos. Segundo lugar, placa número 15, propiedad de Platanera y Ganera Rancho Pando. Tercer lugar, placa número 3, Miss Parota, propiedad de José Alfredo Arellano Jaimes. A favor de ingresar a la pista para que compitan por la campeona Becerra. La placa número 1, propiedad de José Alfredo Arellano Jaimes. La placa número 7, propiedad de Carmen Yadira Rodas Mateo. Y la placa número 10, propiedad de Juan Carlos Molina Palacios e Hijos. Estos tres ejemplares competirán por la campeona Becerra. También comentarles que por logística del evento, se premiarán, se obtendrán los campeonatos aquí en la pista y posteriormente serán la toma de fotografías con los creadores y entrega de banderines. ... y Gracias. Gracias. Favor de preparar en antepista para que compitan por la campeona becerra reservada, la placa número 2 de Carmen Yadira Rodas, la placa número 8 de José Alfredo Arellano Jaimes y la placa número 15 de Platanera y Ganadera Rancho Pando. En la pista tenemos los primeros lugares de esta categoría de becerra, tenemos el primer lugar del grupo número 1 de José Alfredo Arellano Jaimes, el primer lugar del grupo número 2 de Carmen Yadira Rodas y el primer lugar del grupo número 3, la placa 10 propiedad de Juan Carlos Molina Palacios. Bueno llegamos al primer campeonato de campeona becerra, ya hablé en las clases de cada una, creo que tenemos las tres hembras más balanceadas, más correctas que se mueven bien dentro de la pista, ahora voy a seleccionar mi campeona becerra y de ahí mi reservada a la que yo creo que es la becerra más completa el día de hoy y tiene un gran futuro para esta raza. Felicidades a los creadores y manejadores. Campeona becerra, placa número 7 propiedad de Carmen Yadira Rodas, favor de ingresar a la pista, la placa número 8 de José Alfredo Arellano Jaimes para que compita por la campeona becerra reservada. Muchas felicidades. Placa número 1, campeona becerra reservada, Miss Barota, propiedad de José Alfredo Arellano Jaimes, felicidades. Favor de dejar los ejemplares en antepista para que posteriormente compitan en el campeonato de raza y posteriormente al terminar la calificación será la fotografía. Continuamos con la siguiente categoría de hembras, hembras joven, favor de ingresar a la pista del grupo número 4, edades de 13 a 14 meses, placa número 16, propiedad de José Alfredo Arellano Jaimes, placa 17 de Avícola Gles Gles, placa 18 de Avícola Gles Gles, 19 de José Alfredo García Macías, placa 20 de José Octavio García Macías, placa 21 de José Octavio García Macías, placa 22 de Alejandro Rosique León y placa 23 de Platanera y Ganadera Rancho Pando. Son ejemplares que están participando en el grupo número 4, edades de 13 a 14 meses. Son ejemplares que están participando en el grupo número 4, edades de 13 a 14 meses. Son ejemplares que están participando en el grupo número 4, edades de 13 a 14 meses. Son ejemplares que están participando en el grupo número 4, edades de 13 a 14 meses. Amén. 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 En estos momentos se está juzgando hembras de 13 a 14 meses del grupo número 4 en esta exposición nacional de ganado bitmaster aquí en Catasajá, Chiapas. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, llegamos a la primer categoría de joven, una muy buena categoría con muchos ejemplares para seleccionar. Nos encontramos en el primer lugar con esta muy bonita hembra, con una hembra profunda, balanceada, que se mueve bien. Su promesa de ubre me gusta, su colocación de pezones, una hembra con mucho estilo, sus hombros, su cuello, una hembra digna de primer lugar, primero sobre el segundo, sobre todo por ser esa hembra más femenina, más larga, más profunda, pero la bonita hembra del segundo lugar, una hembra nada exagerado, todo en su lugar, pero si la analizan bien, es una hembra muy larga, también profunda, con una cadera bien nivelada, muy bonito hueso. Bueno, la ventaja es el segundo, sobre el tercero, sobre todo por esa limpieza en sus hombros, en su cuello, es una hembra un poco más limpia, más femenina. Tercero, sobre el cuarto, una hembra con más volumen y que se desplaza también un poco mejor y más nivelada su cadera y su línea dorsal, pero todas ellas muy buenas hembras, hasta el final del grupo. Felicidades a todos. Como primer lugar, la placa número 23, propiedad de Plataner de Ganader Adán Chopando. Segundo lugar, la placa número 18, de Avícola Glés Glés. Tercer lugar, placa número 20, de José Octavio García Macías. Favor de dejar placas 23 y 18 en antepista, para que posteriormente compitan por la campeona joven. Continuamos con el grupo número 5. En favor de ingresar a la pista, la placa número 24, de Jorge Alfredo García Macías. 25, de Jorge Alfredo García Macías. 26, de Juan Carlos Molina Ruiz. 27, de Nuevo Ojido, Chapultepec. 28, de Nuevo Ojido, Chapultepec. Y 29, de Federico Montejo Camacho. Grupo número 5, edades de 15 a 16 meses. Aprovecho para agradecer a todos los manejadores el apoyo que están dando para que esta pista se lleve a buen término, así como también al comité técnico que está trabajando en la antepista, que encabeza el presidente del comité técnico, el doctor Juan Antonio Pérez Hernández. Nos está apoyando también el doctor Francisco Ábalos Jerónimo, que es el técnico de la asociación aquí en Tabasco. También nos apoya aquí como auxiliar del juez, el doctor Arturo Prats, que también es técnico de la asociación aquí en Tabasco. Y Carlos Mendoza, que es técnico de la asociación en Chiapas. Muchas gracias a todos por su apoyo y excelente trabajo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Si nos puede apoyar el dueño de la camioneta Ford Lobo, color crema, que está aquí en frente de la pista de calificación, si nos puede hacer el favor de moverla al estacionamiento. Camioneta Ford Lobo, color crema, que está en la pista de calificación, si nos puede hacer el favor de moverla. Gracias a todos. 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 ¡Gracias! Bueno, en este segundo grupo para campeona joven tenemos en primer lugar la hembra que desde entrar llama la atención una hembra femenina, un cuello largo, profunda y se mueve bien una hembra completa, el primero sobre el segundo mejor diferente en sus tallas o en sus conformaciones pero en este grupo es la que encontré que le sigue a la de primer lugar sobre todo una hembra un poco más correcta, más balanceada que la del tercer lugar, una hembra con más volumen o con más kilos pero sí me gustaría cambiarle su nivelación de cadera o que se desplace mejor dentro de la pista al igual de las tres que están acá atrás pero muy buen grupo, felicidades como primer lugar la placa número 26 Miss San Miguel de Veracruz de Juan Carlos Molina Ruiz segundo lugar placa número 27 propiedad de Nuevo Ojido, Chapultepec tercer lugar placa número 25 propiedad de Jorge Alfredo García Macías felicidades continuamos con el siguiente grupo grupo número 6 ejemplares con edades de 17 a 18 meses favor de ingresar a la pista la placa número 30 de Nicolás Montejo Camacho y la placa número 31 de Avícola Gles Gles en el catálogo tienen la placa número 32 pero no se va a presentar a pista la placa número 32 la placa número 32 con edades de 17 en el catálogo el caberno y la placa número 3 el cable En este grupo son dos ejemplares para competir, ponemos en primer lugar otra vez la hembra balanceada, que si la observan bien, vean su cuello, sus hombros, su buena línea dorsal, tercio medio y se desplaza muy bien. Que es la ventaja sobre el segundo lugar y sobre todo esa nivelación de cadera y sus patas traseras, un muy buen grupo, gracias, felicidades. Como primer lugar la placa número 31, propiedad de Avícola Igles-Gles, segundo lugar placa número 30 de Nicolás Montejo Camacho. Continuamos con el grupo número 7, edades de 19 a 20 veces, favor de ingresar a la pista, la placa número 33 de José Luis Canales Bermea y placa número 34 de José Luis González Pérez. La placa número 35 que ustedes tienen en el catálogo, no se presenta a pista. Maz forman de premies que usted tiene en el catálogo, no se presenta a esta pista. Concó sagte para que usted tiene una placa número 33 de José Luis Canales Pérez. En la placa número 35 que histórica número 34 de José Luis Canales Pérez, seeing que ustedes tienen en el catálogo, no se presenta a pista, la placa número 34 de José Luis Canales Cisto y Sco defensa. Hoy vamos a tocar involucrada en el catálogo, los我很 que está en el catálogo, no se presenta una placa números acerca acerca de los reiniguos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nos demuestra una gestación y desarrollándose su ubre, una muy buena hembra y la ventaja sobre el segundo lugar, sobre todo por ese volumen y ese tercio medio y una hembra más balanceada o más al tamaño que estamos buscando el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 número 8, edades de 21 a 23 meses, favor de ingresar a la pista, la placa número 36 de Avicola Gles, la placa número 37 de Javier Diego Rosique León, la placa número 38 de Alejandro Rosique León, ejemplares del grupo número 8, edades de 21 a 23 meses. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Bueno, el primer grupo para esta división, iniciamos con esta muy bonita hembra roja, una hembra también que se mueve bien dentro de la pista, muy profunda, muy bien insertado sus hombros, su cuello, va hacia adelante, una hembra muy completa, el primero sobre el segundo lugar, sobre todo en su parte posterior de sus patas, sus pezuñas es lo que también me hace tomar la decisión y adelante sus hombros, pero muy buena hembra también la de segundo lugar y segundo sobre el tercero, una hembra con más volumen, más capacidad y una mejor posición de pata, de hueso, de corbejón, dos buenas hembras, felicidades. En primer lugar, placa número 36, propiedad de Avicola Gles, en segundo lugar, placa número 38, de Alejandro Rosique León, tercer lugar, placa 37, de Javier y Diego Rosique León. En favor, ingresar a la pista del grupo, del grupo número 9, edades de 24 a 27 meses, la placa 39, de Alejandro Rosique León, la placa 40, de Federico Montejo Camacho, hembras del grupo número 9, en la categoría de vaquilla. y la placa 41, la placa 41, la placa 41, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Felicidades a todos. Gracias. 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 la placa. la placa número 44 de José Octavio García Macías y la placa número 47 de Juan Juan Carlos Molina Ruiz. Gracias. 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 Este campeonato. están creadores. Están creadores de Jalisco, de Tabasco y de Chiapas están compitiendo por este campeonato vaquilla. Gracias. 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 Bueno, en este tercer campeonato de esta tarde, campeona vaquilla. Vamos a darle un fuerte aplauso a los criadores y manejadores de estas cuatro bonitas hembras. Un grupo, una categoría difícil de presentarlas porque es cuando ya nos están demostrando su capacidad o su máxima capacidad genética, pero las cuatro hembras creo que son muy parecidas entre ellas. Vamos a darles un fuerte aplauso y ahora designar a mi campeona vaquilla. Gracias. 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 la plaga StrawsonÊ grafica canada de la intelectual. Gracias. Mira Abraham, asleep, carrera. cœur . Campeona vaquilla, placa número 42,甲 . 2, propiedad de Carlota Bermea Garza. Favor de ingresar a la pista para que compita por la campeona vaquilla reservada, la placa 44 de José Octavio García Macías. Campeona vaquilla reservada, placa número 36, propiedad de Avícola Glesgles, muchas felicidades. A favor de dejar ambos ejemplares en antepista para que compitan por la gran campeona de la raza. Juan Antonio, ¿cuál es la placa que no entra del siguiente grupo? Ok. A favor de ingresar a la pista para el siguiente campeonato, que es el campeonato adulto del grupo número 12, ejemplares mayores de 33 meses. A favor de ingresar a la pista. La placa 48 no entra a pista. La placa 49, propiedad de Carmen Yadira Rodas Mateos. La placa 50 de Alejandro Rosique León. La placa 51 de Juan Carlos Molina Ruiz. Placa 52 de Juan Carlos Molina Ruiz. Placa 53 de Platanera y Ganader Rancho Pando. Placa número 54 de Jorge Alfredo García Macías. Placa 55 de Javier y Diego Rosique León. Placa 56 de José Octavio García Macías. 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 Gracias. 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 Bueno, un muy bonito grupo de vacas paridas, estos son los grupos que da gusto ver y la verdad es que es un esfuerzo muy grande que hace el ganadero para traer estas vacas de producción a estas calificaciones, a estas ferias. Quiero que le venden un fuerte aplauso a todos los criadores y manejadores de estas muy bonitas vacas. En este grupo creo que hay una vaca que desde el entrar me llama mucho la atención, una vaca, si la ven muy armoniosa, muy larga, muy profunda, con muy buena ubre que es lo que fácilmente la hace ponerla en primer lugar, que en este grupo de vacas adultas creo que es mi punto a seguir la producción, su cría pero sobre todo su ubre. En esta raza creo que tenemos que cuidar eso o tenemos muchos detalles de ubres, de pezones gruesos, grandes y eso es lo que tenemos que buscar el día de hoy, vacas moderadas con ubres muy bien insertadas y muy buena calidad de pezones. Felicidades una gran vaca, primero sobre el segundo, creo que es la vaca moderada, la vaca con buena ubre delantera, trasera y calidad de pezones también, una muy bonita vaca para seguirle. El segundo sobre el tercero, otra vaca con un becerro bien desarrollado, que está haciendo buen trabajo, pero ahí el segundo sobre el tercero, sobre todo en su tamaño de pezones también y del cuarto hacia atrás igual. La verdad es que la calidad de ubre para mí en este grupo o en estas vacas adultas es todo, todas muy buenas vacas productivas, pero eso es lo que me hace tomar la decisión el día de hoy. Felicidades a todos. Como primer lugar, la placa número 55, propiedad de Javier y Diego Rosique León. Segundo lugar, placa 50 de Alejandro Rosique León. Tercer lugar, placa 49 de Carmen Yarida Rodas Mateos. Señor juez, en esta categoría adulta es un solo grupo, queda de usted determinar si el primer lugar es la campeona adulta y el segundo lugar es la campeona adulta reservada. Ok, correcto, gracias. Campeona adulta, la placa número 55, propiedad de Javier y Diego Rosique León. Campeona adulta reservada, la placa 50, propiedad de Alejandro Rosique León. Felicidades. Para finalizar ese juzgamiento, vamos a pasar a la pista, los campeones de cada grupo, para que compitan por la gran campeona de la raza de esta exposición nacional de ganado bitmaster, aquí en Catasajá, Chiapas. Favor de ingresar a la pista, la placa número 7, campeona Becerra, Oliva 8821, de Carmen Yadira Rodas Mateos. La campeona joven, placa 23, de Platanera y Ganadera Rancho Pando. La campeona vaquilla, placa 42, de Carlota Bermea Garza. Y la campeona adulta, la placa número 55, de Javier y Diego Rosique León. Estos cuatro ejemplares que ustedes están viendo aquí en la pista, campeona Becerra, campeona joven, campeona vaquilla y campeona adulta, competirán por la gran campeona de la raza de esta exposición nacional de ganado bitmaster, aquí en Catasajá, Chiapas. Favor de tener listas en antepista para que compitan por la gran campeona de la raza reservada, la campeona Becerra reservada, que es la placa número 1, de José Alfredo Arellano Jaimes. La campeona joven reservada, la placa número 18, de Avícola Glés Glés. La campeona vaquilla reservada, la placa 36, de Avícola Glés Glés. Y la campeona adulta reservada, placa número 50, de Alejandro Rosique León. Gracias. 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 Bueno, llegamos a esta final de hembras, donde son cuatro categorías o donde todos quisiéramos estar en un punto. la verdad es que es una pasión o una muy bonita actividad y la verdad es que estar aquí adentro de esta pista para competir para el gran campeón, para la gran campeona es un gran orgullo. quiero felicitar a los creadores manejadores de estas cuatro hembras, que les brinden un fuerte aplauso, porque en cada una de estas categorías fuimos dejando atrás las hembras, pero vean las cuatro con las que nos quedamos el día de hoy. creo que son cuatro hembras muy similares entre ellas, que es lo que buscamos el patrón el día de hoy, iniciamos con la becerra más joven, una becerra muy bonita, con mucho futuro, balanceada, profunda, se mueve sobre muy buenas patas, cadera bien nivelada. la hembra joven es una hembra que también al entrar lleva la atención por esa profundidad de su cuerpo, de su tercio medio y ese despliegue de ubre que va a hacer esta bonita joven con ese tamaño de pezones, una hembra también con mucho futuro. la vaquilla joven, como lo dije muy balanceada, vean sus hombros, sus hombros no son toscos, no son pesados, su cuello, su cabeza, su cadera bien nivelada y se mueve sobre buenas patas y la vaca adulta, también ya hablamos de ella, una vaca muy completa, muy femenina, igual sus hombros con esa ubre y esa calidad de pezones y su cría al pie. la verdad me quedo muy contento con la fila que dejé el día de hoy y como lo dije al principio de esta calificación, cada quien es juez dentro o fuera de la pista, en sus ranchos, ahora me tocó a mí dar mi punto de vista el día de hoy, pero cada quien sabe lo que necesita en sus ranchos y en sus potreros, ahora voy a dar otra vista a las cuatro finalistas y designaré mi campeona y mi campeona reservada, felicidades a todos. Gracias por ver el video. 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 de Alejandro Rosique León gran campeona de la raza reservada placa número 42 tonka 2 propiedad de Carlota Bermea Garza muchas felicidades a todos los manejadores a todos los creadores que presentaron un excelente ganado en esta exposición nacional y le pedimos a todo el público que nos acompañó si nos hace favor de despejar esta área para tomarle la foto a los campeones y entregar los banderines a los creadores que obtuvieron los campeonatos a los manejadores les pedimos de tenerlos en antepista todos los campeones para la entrega de banderines aquí dentro de este domo que está en esta exposición agradecer al ingeniero Rafael Ramírez González juez que nos acompañó en este juzgamiento su trabajo realizado y por ahí lo esperamos mañana en la calificación de machos que va a ser a las 3 de la tarde en estas mismas instalaciones muchas gracias a todos los el equipo de trabajo del comité técnico que nos apoyó en la antepista para que todo este juzgamiento llegara a un feliz término en la calificación de la calificación y a las cámaras y a las cámaras o en la calificación y a las cámaras Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 le pedimos al señor Alejandro Rosique si nos hace favor de entregarle el banderín a avícola grisglés felicidades la hembra campeona vaquilla 120 propiedad de Carlota Bermeja a favor de acercarla aquí al domo para la toma de fotografía Bermeja a favor de acercarla Bermeja a favor de acercarla Bermeja a favor de acercarla se le va a entregar el banderín a la campeona vaquilla y le pedimos a Diego Mariano Ruiz Rosique que es el delegado de la asociación en Tabasco si nos hace favor de entregar el banderín al campeón Bermeja a favor de acercarla La hembra campeona, el podio ya está listo para recibir a la campeona vaquilla. Por favor ingresar la campeona vaquilla reservada, la hembra 723, propiedad de avícola Gles Gles para la toma de fotografía. Para la entrega de la campeona vaquilla reservada le pedimos a nuestro socio de Oaxaca y delegado de la asociación, Antonio Sosa Lascurain, si nos hace el favor de entregar el banderín al campeón, la campeona vaquilla reservada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A favor de ingresar aquí al dombo la campeona adulta que es la hembra 448 de Javier y Diego Rosique León. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades a todos los creadores que obtuvieron estos campeonatos.